¿Cómo están gente? Sean bienvenidos al ganso más loco de YouTube. Muchos se preguntarán, ¿qué juego es todavía? Bueno, es este chavales, el gancito loco. Un Tintel Game, algo así. Se llama el que subió Rubio hace un segundo. Básicamente, hace un par de horas. Obviamente muchos van a decir, eh loco, te está copiando del Rubio. ¿Te copias del Rubio? Sí, me estoy copiando del Rubio porque la verdad que el juego me encantó y me lo descargué. Punto y final. Vamos a gansear chavales. Ahora no fifí, como el meme. Los argentinos que estén mirando este video, que sean de Argentina, al ganso lo van a asociar con una cosa media rara. Una cosa sexual. Pero espero que los de España, bueno los de España también, pero tranquilidad y buenos alimentos chavales. Este es el tutorial, vendría a ser el ganso, bich papu. ¡Yahú! ¿Con cuál? Ah, con este uso el pico, ¿verdad? ¡Joya, boludo! Robando un zapatito. Chau, no lo quiero. CRTL. Y... Ah, joya, listo. Muy bien. ¿Qué onda, bro? ¿Quién quiere gansearse un rato? ¡Miaaa! ¿Hola? Ah, acá está la travita. Vamos a gansearla un poco. Y... Si no me equivoco, esta es otra travita. Tironia, papu. ¡Bien! ¡Uy, la puta madre! Paolo Londra, Big Liga, lo mayore. ¡Yahú! Mantener X para agitar las alas, chavales. ¡A la miércoles! Estoy de ruta, amigo. ¡A la miércoles! El patito loco. ¡Eh, loco! ¡Vamos, eh! ¡Laburantes! ¡Me escuchen! ¡Laburen! Vamos a comer que me agarro hambre. Al fin, gente. Estoy entrando en la granja. ¡Aleluya! Con este hago zoom. Muy bien. Acá está la radio system. Supuestamente tenemos que lograr entrar en el jardín. Mojar al jardinero. Pero bueno, lo que hizo el Rubio, básicamente. Si viste el video del Rubio, ya vas a ver. ¿Cómo hago para abrir la puerta? ¡Ah, sí! Ya me acordé. Hay que agarrar esto para hacer ruido. No, esto no. El equipo de música. Patovich. Tironia, tironia, nene. ¡Ay! Bien. Agarramos esto por acá. ¿Tuki? ¡Eh, loco, eh! Decile a tu novia que no venga los lunes porque yo no puedo verla. ¡La, la, 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 la! Vení, viejito. ¡Aaaaa! ¿Qué te pasa, guachín? ¡Yahú! A tomar por culo, chavales. Yo me meto. ¡Yahú! Bien, chavales. Primer paso completes. Segundo paso. Mojar al jardinero y robarle las llaves. A la miércoles. A ver si por acá hay alguna llavecita. ¡Vamos, vamos, Gansovich! ¡Vamos! ¡Yahú! No lo soltes. ¡Papu! Es muy difícil porque tenés que jugar con el teclado, básicamente. Digo, con el mao. Todo con el mao, ves. Agarra eso, ganso. ¿Qué hace ahí? A ver si le puedo robar la llave. ¡Chin, chin, 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 chin! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bueno! ¿Quién gana el Marte? ¿Vos con River? ¡Aaah! ¡Vamos, Boquita! ¡Vamos, Boquita! Ah, ya sé qué voy a hacer para que el loco se moje después de estar dos horas pensando voy a robar otra vez la musiquita. ¡No, no, 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 no! Ahí está. La radio agarramos ahora. La radio, Ganso. ¡Dale! ¡Soltalo! Ahora sí, cagaste, cagaste. ¡Dale, corre, corre! ¡Corre, papu! ¡Pero dobla para allá, hijo! ¡Vamos! ¡Friki! Vamos todavía, carajo. Costó, pero lo logré, chavales. Robarle la llave al jardinero. ¡Mmm! ¡Aaah! La llave, la llave, la llave, la llave. ¡Agarra la llave! ¡Nada, nada! ¡Sos un tonto! ¡Un tonto sos! ¡Ahí está! ¡Se la robé, chavales! ¡Vamos! ¡Se la robé! ¡Vamos! ¿Qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¡Ni yo que me alegro! Me voy a esconder acá para que no me vea. ¿Bien? ¡Dale! ¡No llego nunca! ¡Imposible! No me vas a cagar, puto. Te lo voy a tirar al agua. Te vas a tener que rastrillar, no sé. Con un tenedor, papu. Porque va directo al agua este. ¡Sí, chavales! ¡Lo logré! ¡Yoohoo! Al agua ganso o al agua pato, como quieran decirles, cracks. ¡Vamos, eh! ¡Vamos! ¡Al fin, loco! Estoy hace una banda de rato y no me dejaba hacerlo el viejito este. Creo, chavales, que lo que me falta es la de sombrero. No hay que hacerla. Hay que hacer un picnic. Y precisamos la manta, que no sé cuál es. Pero me lo voy a llevar ya a tomar por saco. Porque esto debe ser tipo un ingrediente o algo para comer. Me informé viendo un video de PewDiePie, chavales. Porque la verdad que no sabía qué carajo hacer. No, pero acá está cerrado, bro. ¿Por dónde voy? ¡Corre, hijo! ¡Acá está, chavales! ¡Mirá! Acá está la manta, así que... Colocamos esto por acá. Y tenemos que seguir trayendo los demás objetos para hacer un buen picnic, comer... ...y nos vamos bien a tomar por culo. ¡Corre, nene, corre! Estoy de ruta, bro. ¡Fuera, fuera! ¡Mirá! ¡Qué viejo de mierda! ¿Dónde vas? ¡Es mía! ¡Es mía! ¿Te va a meter al agua, viejito? ¡Ah, no sabés nadar! ¿Qué sos el de GTA Vice City? ¡Hijo de mí, se metió! ¡Eh! ¡Eh! ¡Je, je, je! Lo que estoy haciendo, chavales, ahora es agarrar las cosas... ...y dejarlas en el agua, como hizo PewDiePie, para que el loco no las encuentre. Entonces las voy acumulando acá, ¿ve? Acá está. Esta miércoles, la zanahoria, la manzana y el chambuchito, como dice el gordo. Y después, ya una vez que las tengo todas acá juntas en el agua, las mando acá y ya está. Es más fácil. Porque si no viene el loco y me la roba cada segundo, boludo. ¡Imposible! Vamos todavía, vamos que ya estamos. ¡Dale, dale, Gansu! ¡Dale, Gas! ¡Yujú! Bien, ya estoy casi, me faltaría el termo si no me equivoco Y nada más o si, a ver Que me falta, a ver, contemos Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y acá son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Me está faltando el bocadillo O la cesta, que no sé qué significa Bueno gente, la verdad que no sé qué me falta Así que vamos a empezar a poner todo en la manta Y vemos a ver qué nos falta Me llevo tu radio, bro, disculpa la molestia No, la puta madre Un quilombo mete esta radio encima, la Se entera todo el mundo más o menos que la tengo Ahí está, mirá, mirá, la rompí chavales, bien La rompí La rompí con el agua, así que ahora la dejo por acá Me falta bocadillo chavales nomás La película de Wes Michu Acá chavales, mirá, lo encontré Vamos todavía, otro sanguchito más Y listo, ya con esto completaríamos la misión Y al fin chavón, loco Es re contra complicado viejo, junta todo Vamos Va a ser tan lindo hacer un picnic De verdad, solo para vos Tres Vamos Sí, viejito Fuera Fuera, fuera Chao, me voy No quiero darte el sombrero ni nada Chao Chavales, pasamos de zona ¿Qué zona? No voy a decir el chiste Family Friendly Bueno, pibe A ver, a ver, a ver A ver Dale, dale, entra Entra, entra No, 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 no Sí, sí, entra Entra, entra Cagón Mariquín Y más te vale que no vuelvas Bien, chavales Ahí sale la mamá Uy, me cerró la puerta Ah, no Está llamando la mamá, loco Hola, nena Te voy a tener que robar la tienda ¿Qué pasa si toco este botón? Mirá Estoy saliendo en la tele Hola, niños Soy el pato tobonal Soy el pato donal Pará que quiero salir un ratito más en la tele, chavales Hola, amigos Hoy vamos a estar con Mickey Mouse Soy el pato ronal Fuera, fuera, fuera Bueno, no lo pude lograr, gente Le tengo que sacar los lentes Pero ya está Estoy de hacer una banda jugando A ver, a ver Agarralo Caete, caete No se cae Ya está O no sé qué va a hacer Espero que les haya gustado el video, gente Por lo menos hice lo del picnic Que el rubio no lo hizo Porque lo resumió Y bueno Básicamente creo que es un video entretenido Y like para más aventuras del señor ganso Pero creo que es un juego para jugarlo una sola vez y divertirse Un saludo y nos vemos Hasta la Proxima Dejate tu like Tu suscripción Que me muero de emoción Chao XD Nedea Te amo, Goku Mieee, revirgo